Bueno, yo creo que estas son las reacciones lógicas que tiene el espectro del movimiento obrero, las organizaciones sociales, ante una situación económica que está siendo insostenible la calidad de vida de estos sectores sociales. Digo, hoy todo se agrava cada vez más con esta estampida del dólar, con un tema que vuelve a aparecer que el generador de todas las crisis económicas que ha tenido el país, que el estrangulamiento del mercado externo, el gran déficit que tenemos en cuenta corriente, agravado por este gobierno que eliminó todas las regulaciones sobre el movimiento del capital financiero. Bueno, esto es consecuencia de todo esto. Hoy el anuncio del equipo de economía fue seguir con lo mismo, agravando la situación de la población, porque han decidido hacer un ajuste mayor. Digo, entre un año y el otro se van a ahorrar 6.000 millones de dólares, que eso significa menos gasto hacia el interior del país y dejar libres esos recursos para pagar los intereses de esta fenomenal deuda externa que han contraído en los últimos dos años. ¿Se completa el escenario en parte, al menos con Cavallo, volviendo a opinar sobre cómo hay que regir los destinos del país? Sí, ya parece una cuestión como esa, he dicho que la historia cuando se repite por segunda vez, se repite en paso de comedia. Los que echábamos hace 17 años con el grito de que se vayan todos. Bueno, envuelto y también gracias a la acción popular con el voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!